La presentadora de La Isla de las Tentaciones, Sandra Barneda, ha desvelado lo que pasó durante las grabaciones del capítulo del estreno que hemos podido ver recientemente, concretamente con el momento en el que las parejas llegan a la playa, se reencuentran con ella y se tienen que separar para emprender la aventura. Os voy a contar algo que se me repite edición tras edición. Se repite muchísimo porque es que tú cuando vas estás convencida de que la tentación no va a poder contigo y entonces en el momento de la separación, cuando yo me voy con ellos y luego me voy con ellas, paramos de grabar y yo me quedo a solas, no hay ni producción, no hay nadie. Y ahí les digo, oye, pues esta aventura es muy dura, más de lo que pensáis. Bueno, la mayoría a mí no me va a pasar nada. Yo esto, chupado. Mírame, Alejandro Nieto me dijo, mira, Sandra, que yo, pero súper bien, súper bien. Mírame, bueno, David, David que ahora concursa, a mí David me dijo, no, no, a ver, que esto está como chupado. Ya veremos qué pasa este año. Ese año no me lo dijo tanto. Otra cosa que siempre dicen, parece que los solteros y las solteras no son una tentación, vamos. La mayoría de frases, que va, buah, yo estoy súper tranquila. O yo, súper tranquilo, la verdad es que, chico, ya puedes intentarlo. Y tres segundos después, te estás mirando, ¿a qué miras? No, que ya te vale, ¿no? Entonces ya, he hecho, buah, sería, pero desde un nivel, que es como un ejemplo de que, tras el silencio, la tranquilidad, empieza la tragedia. En esta conversación inédita, Sandra Barneda afirma sorprenderse sobremanera con la respuesta de los concursantes. Los chicos, fundamentalmente, la mayoría me dicen, a mí no me va a pasar nada, para mí esto está chupado, confesaba. Sin embargo, esa actitud de persona segura e inalterable salta por los aires muy rápidamente. Según ella misma cuenta, se lía desde un nivel que ves que, tras el silencio y la tranquilidad, empieza la tragedia. Dime en comentarios qué piensas de esta reflexión de Sandra Barneda y lo que cuenta detrás de cámaras de la Isla de las Tentaciones. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.